Todo se desarrolla sin incidencias de importancia y con un incremento de romeros, también de vehículos, que ronda el 10% en comparación al pasado año. Unas 9.500 personas en la provincia de Cádiz van a hacer el camino. En el día de hoy, nueve hermandades, ocho de la provincia y también Ceuta ya han iniciado este camino. Incluso ya han alcanzado la playa de Malandar las hermandades de la línea de la Concepción, Chiclana, Guadalcacín, San Fernando, Ceuta y Chipiona. A esta hora lo hará Arcos de la Frontera y por la tarde Rota, Puerto Real y Cádiz. Mañana las hermandades que cuentan con más romeros, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María.